Bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada yo quiero agradecer a todos ustedes el tiempo que se toman por venir hasta acá, por sufrir el tráfico de la ciudad, por tener que pasar frío o calor, que aquí en la Ciudad de México por lo regular es templado, pero tener que aguantar todo eso, tomarse el tiempo, yo lo considero, lo valoro, se los agradezco profundamente. Y a todos los que nos van a ver por internet, porque esta vez lo van a hacer, no va a ser on demand, pero vamos a tratar de grabar absolutamente todo para que no se pierdan de nada. Como ya es costumbre, en Firebase México siempre estamos tomando temas diferentes que están eferveciendo o que están allá afuera hablándose del tema, que la gente lo está usando o incluso que las empresas lo están pidiendo. Últimamente que he tenido la oportunidad de estar colaborando con Ironhack, tuvimos una hiring week, esto es, que al acabar el bootcamp, le buscamos empleo a los egresados. Entonces, hacemos muchas alianzas con muchas empresas de desarrollo o empresas tecnológicas que buscan desarrolladores de alto rendimiento. Y he tenido la oportunidad de hablar con un montón de empresarios, startuperos, CEOs, CTOs y gente bien pro, y platicando un poco de cuáles son sus dolores y qué es lo que buscan, lo que necesitan. Y la mayoría necesita gente full stack o que por lo menos entiendan más de una sola cosa en un lenguaje de programación o que entiendan más de una sola cosa en backend o frontend o móvil, sino que hagan algo más. Por lo regular es así como que, ok, necesitamos alguien que haga el app, sí, pero también que se haga su propio endpoint, algo tan simple como eso, ¿no? Que se haga su propio endpoint porque puede detenerse un proceso meses porque el backend no me ha hecho el endpoint que necesito o no me entregas un array que necesito. Y es absurdo para las startups, ¿no? Entonces, en Firebase siempre hemos querido como abarcar un montón de temas. Firebase es un backend instantáneo. Entonces, obviamente lo podemos usar con cualquier cosa, ¿no? Con frontend, lo podemos usar con web, con móviles, lo podemos usar inclusive con domótica o con hardware. Entonces, siempre estamos explorando muchas cosas y últimamente también recibimos un montón de inbox en la página, en la fanpage de Facebook. Hay un montón ya. Antes yo intentaba responder así rápido y a todos, pero ya es así como ya no puedo, necesito contratar a alguien que esté respondiendo. Pero algo que nos preguntan mucho es Vue. Oye, ¿qué onda con Vue? ¿Por qué Vue es mejor que Angular? ¿Por qué Vue es mejor que React? ¿Qué debo usar? O el típico. Estoy a punto de aprender frontend. ¿Qué debo hacer para no perder el tiempo? En primer lugar, si quieres aprender frontend, deberías aprenderlo todo, uno por uno. Y en segundo lugar, no deberías aprender cosas muy avanzadas si estás empezando. Deberías empezar con algo muy sencillo, con puro JavaScript. Y ir dividiendo toda esta información porque es un montón. Entonces, en Firebase tratamos de hablar de esto a diferentes niveles y hoy tenemos tres pequeños ejemplos. Primero la charla y para estas charlas voy a ocupar el equipo de Fixter, que ya hablo de muchas logos y muchas marcas, pero estamos involucrados en un montón de cosas. Fixter es una escuela de hackers que está en Pachuca y también es un shop de desarrollo. Actualmente estamos trabajando para muchas startups en Ciudad de México, en Pachuca, en Guadalajara, gobierno con Guadalajara, gobierno con Hidalgo y algunas cosas aquí en Ciudad de México también con gobierno. Y no es que lo busquemos lo queramos, es chistoso también. Porque tenemos este espacio que es como un antro al geek. Es un antro de desarrolladores donde tenemos todo informal, tenemos luego ahí música a todo volumen. Hay veces que se queda Osvaldo solo y pone reggaetón. Entonces es horrible, pero cuando estamos nosotros todos, estamos desarrollando, estamos aprendiendo, compramos un montón de recursos. Y tenemos esa pequeña cosquilla de estar aprendiendo todo, todo el tiempo. Entonces yo quiero usar el equipo de Fixter porque justamente estamos haciendo un proyecto un poquito amplio para varias cosas con Vue. Entonces era así de mañana, ya prometí el proyecto, entonces lo prometí en Vue. ¿Y por qué en Vue, no? ¿Por qué lo prometiste en Vue si estamos ahorita chingones con React y si podemos hacerlo todavía con Angular, que otra parte del equipo hace Angular? Ah, pues ¿por qué no sabemos Vue, no? Y entonces les voy a decir un hack. Cuando tú quieras aprender algo rápido y que a lo mejor te da un poquito de hueva o quieras hackearte un poco más, ofrece algo a alguien con descuento gratis, lo que sea, de una tecnología que tú no sepas. Y eso te va a forzar a cumplir, si no eres irresponsable en extremo. Eso te va a forzar a cumplir y a entregar un proyecto con tecnología que no sabías ayer y que tuviste que aprender. Y va a ser como Tony Stark, oye, ¿y cuándo aprendiste Vue, no? O sea, anoche. Entonces, ahorita les van a preguntar, ¿cuándo aprendiste Vue? O sea, en el Meetup de Favres, ayer. ¿Sale? Entonces, sin más, yo quiero darle el espacio a Dylan. Me gusta presumirlos, son mi equipo de desarrollo y son chicos súper talentosos que tienen bien poquito desarrollando, poquito relativamente porque es tan rápido lo que te puedes hackear, aprender algo, aprender desarrollo, que la verdad es que ya es un mito que necesitas años para desarrollar. Entonces, ellos tienen un poquito relativamente desarrollando, son muy buenos, han hecho aplicaciones amplias, extensas, con todas las piezas correctas, con seguridad, etc. Entonces, yo trato de darles espacios para que ellos puedan compartir y puedan demostrar que no se necesita un ser súper inteligente, ni tener súper dones, ni nada, basta con un poco de esfuerzo. Yo soy de esas personas que no son inteligentes, pero que matan y que le ganan a la inteligencia con el esfuerzo y el trabajo duro. Entonces, basta con no dormir un par de noches para que puedas tener ciertos skills que puedas aprovechar, ¿no? Entonces, sin más, yo le dejo el espacio a Dylan para que él haga el intro a VueYES, qué jodidos es VueYES y por qué debería gustarnos o por qué deberíamos aborrecerlo. Y él les va a platicar. Entonces, recuerden dos cosas en este meetup. Estamos entre amigos, aquí no hay opiniones absurdas, tontas o raras. Estamos todos creciendo, queremos compartir, somos una comunidad, justamente hacemos eso, compartir algo que nosotros estamos haciendo, alguien que viene de fuera y nos comparte, hemos tenido speakers de muy alto nivel. Entonces, nada, no se queden con las dudas, levanten la mano, pregunten, interrumpen a Dylan y si Dylan lo amedrenta totalmente, también está el equipo de Fixtr para que podamos responder sus dudas. Entonces, sin más, yo dejo con Dylan para que él se presente y comencemos con VueYES. Y recuerden que en un ratito más, vamos a hacerlo esto muy corto, como no tenemos mucho internet, vamos a hacerlo más resumido. Entonces, al ratito ya tenemos las pizzas y sacamos más chéveras, ¿sale? Entonces, los dejo con Dylan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dylan. Hola, yo soy Esbaldo. Soy Dylan. Actualmente soy Fullstack Developer, trabajo en Fixtr. Ahí está mi GitHub y mi Instagram. Casi no publico nada, pero pueden seguirme si gustan. Yo voy a hablarles sobre Vue. Primero que nada, ¿qué es Vue? Vue es un framework progresivo que nació en el 2014, gracias a Evan Jones. Ahí está nuestro gran dios Evan Jones. Es ex Google Developer y también trabajaba en Meteor. Evan Jones dijo, no me gusta tanto Angular porque hay demasiadas cosas que los desarrolladores no necesitamos para usarlo. Quiero hacer algo que sea más sencillo y que más gente lo pueda usar. Entonces, él se empezó a desarrollar Vue y al momento de haberlo finalizado lo subió a su GitHub, bueno, a su repo. Y entonces todos empezaron a descargarlo y vio que mucha gente estaba utilizándolo. Y a todos les estaba fascinando. Una de las características de Vue es un framework progresivo. Esto quiere decir que se establece en una pequeña librería y se puede ir ampliando un poco más con otras infraestructuras de código. También su curva de aprendizaje es mucho más rápida. Ya si venimos de un mundo como React o Angular, Vue nada más es como de, ah, ya va a ser rápido. Lo desarrollaré luego, luego, como Tony Stark en una noche. Está basado en la metodología de componentes como Angular, React. O sea, ya todos los frameworks y librerías nuevas se están basando en los componentes para así eficientar más rápido el desarrollo de una aplicación. Y tiene una comunidad muy activa. Desde el 2014 todos han estado muy encantados con Vue, que tiene ya muchas descargas en NPM. No ha alcanzado a React ni a Angular, pero está llamando demasiado la atención que muchos le están usando. Pueden buscar en Google Treads, en las Starts de GitHub y en Start Overflow. Y van a ver que lo más trends de este momento es Vue. Entonces, ¿por qué usar Vue? Muchos de ustedes se van a quedar con esa cara, así como James Franco. Bueno, para comenzar, es la pregunta de siempre. ¿Qué uso? Me encargaron de hacer una landing page. Ay, pero sé Angular. Es un Rengor demasiado poderoso, pero es una landing page en la cual no puedo usar algo poderoso. O sea, demasiadas cosas. Y después digamos que usamos JS Query. Algo mínimo para una landing page que posiblemente puede escalar a algo más grande. Entonces te queda así de maldición. Ahora, ¿ahora qué? Pues Vue es nuestra solución porque puede ir creciendo poco a poco y trabaja en conjunto con Angular y con React. O sea, no hay ningún problema con eso. Vue contra los otros frameworks. ¿Qué podemos decir? Vue se especializa en templates. HTML, o sea, HTML, se divide en los tres archivos. HTML, JS y CSS. Al contrario de React, que es puro JS o JSX. Y si estás trabajando con un maquetador o un diseñador y quieres que él te ayude a hacer tu diseño más bonito, él va a estar peleándose de, ¡ay, maldición! Código JS. ¿Ahora qué le muevo sin descomponer todo lo que tú hiciste? Pues Vue trabaja en la parte de HTML en donde el maquetador va a decir, ¡ah, eso sí lo domina! Y te puede tirar paro levantando tu diseño. Las ventajas de la velocidad y el rendimiento. Si comparamos a Vue, Angular y React, Vue les gana tanto a Angular como a React. ¿Por qué? Porque su librería es tan pequeña que hace más fácil el renderizamiento. El rendimiento de tu aplicación. Al igual que es de fácil uso. Porque si revisan la documentación, basta con hacer dos pequeños programas. Y es intuitivo, ya prácticamente tú vas a saber qué hacer con cerrar los ojos e ir corriendo. Y su simplicidad. Si hablamos de simplicidad, ponemos a Angular de esta parte. Queremos hacer un hola mundo. Entonces tenemos que instalar muchas dependencias, hablar de muchas líneas de código, unos 3.000 caracteres. Mientras que Vue nada más es una instalación básica. Y si intentas bien tu código, con 10 líneas ya tienes un hola mundo tan fácil. ¿Quién lo está usando? Porque dicen, ah, Vue seguro salió en el 2014 y nadie lo está usando. Pues tenemos a Nintendo, lo está usando en su aplicación web. Tenemos a GitLab, el competidor más importante de GitHub. Y el más importante de todos es Alibaba. Es un e-commerce muy famoso en China que está implementando Vue. Bueno, está implementando Vue en toda su aplicación. ¿Por qué? Porque es demasiado sencillo. Y ahora nos preguntamos, ¿y lo móvil? Sabemos que Angular tiene NativeScript, React tiene React Native. Y sabemos que lo utilizan para las aplicaciones híbridas con un solo código. Pues Vue tampoco se queda atrás porque junto con Alibaba le están invirtiendo demasiado a esta tecnología. Obviamente ahorita está siendo desarrollada. Por eso no es muy conocida. Se llama Wix. Oh, maldición. ¿Eh? No. Wix. Ese Wix, no el otro. Wix es desarrollado por Vue junto con Alibaba. Bueno, lo está financiando. En esto, ¿cuál es la ventaja? Al contrario de NativeScript, React Native. Que Vue es el mismo código ahora prácticamente para web, iOS y Android. Ahora sí, sin tener que cambiar. Maneja los mismos tres archivos. El template de HTML, el CS y el JGX. Perdón, el JGX. Entonces, como una pregunta final. ¿Por qué debemos usar Vue? Por lo fácil que es, por lo fácil que te facilita, bueno, facilita las cosas. El comportamiento, bueno, programar con un desarrollador o que te ayude el diseñador, perdón, es mucho más fácil. Sí, minimiza los riesgos. ¿Vale? Sí, minimiza los riesgos. Aparte de que se basa también en los ciclos de vida de React, porque le copia también muchas cosas buenas de Angular y React. Vue controla lo que es el virtual DOM, al igual que React, maneja las directivas, al igual que Angular. Bueno, si lo empiezan a manejar, verán la similitud entre Angular y Vue. Obviamente porque Evan Jones venía del mundo de Angular y trató de simplificar Angular para nosotros. Y para finalizar, entonces yo le digo, hay que utilizar Vue, ¿por qué? Bueno, una pregunta, algunas preguntas. ¿Vale? Sí. Sí, es mínimo. Es por eso que Vue es demasiado rápido a comparación de React y Angular, por el peso de las librerías. Claro que sí. Hay templates que Bootstrap tiene para Vue, de igual manera. Y algo que se me olvidó mencionar, creo que fue la cerveza. La curva de aprendizaje de Vue es mucho más amplia, bueno, es mucho más rápida que aprender un framework como Angular o React, en este caso. O sea, yo también inicié con Angular y prácticamente me costó una parte de mí y la otra para que pudiera ser Angular. Después llegué a React, me encantó, y Vue lo pasó a simplificar todo. ¿Otra pregunta? Sí. No tengan miedo de utilizar Vue, como les mencioné, como es un framework progresivo y se puede acoplar a una aplicación, si ya tienen Angular, pueden agregar un nuevo apartado con Vue y se maneja de la misma manera. Bueno, se comunican bien, no hay impedimento para combinar Vue con Angular o Vue con React. En este caso no hay ninguna desventaja. Prácticamente te aconsejaría iniciar con Vue porque para aprender a desarrollar es muy bueno Vue. O sea, es más fácil que Angular. No, no hay ninguna desventaja. Puede ser escalable. Y después, si quieres meter algo más poderoso como Angular, lo puedes agregar junto con tu proyecto inicial de Vue. Es nativa. Bueno, es hibrida. Como React y NativeScript. No. No. ¿Otra pregunta? ¿Son los estados inmutables? O sea, que todo el grupo de su progreso a lo largo de las vistas no se repite. Sí, sí, tiene lo mismo que React con lo del virtual DOM. No se puede repetir y aparte también le está copiando, bueno, trae de React los ciclos de vida. De una aplicación. De hecho, para Vue, como dice Héctor, existe la tecnología Vuex, que es lo mismo de Redux y combinado con Vue. O sea, ¿eso se lo agregas al Vuex? Sí, 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 esa parte extra. Igual como el routing. Otra pregunta. Si ya no tienen preguntas, los dejaré con Osvaldo, hará un pequeño ejemplo. Gracias, Dylan. Si me preguntan, si me preguntan a mí con Vue, viene a ser tan trivial y tan simple. Cuando lo estábamos analizando, cuando lo estábamos analizando, así me veo, ¿verdad? Siempre me preguntaban, oye, ¿con cuál empiezo? Estoy empezando con Frontend, yo solamente hacía Backend, solamente estaba ya haciendo Python o Django o Node.js porque es más fácil. O Rails, porque mi empresa me lo pidió. Y quiero empezar el Frontend, ¿qué es lo mejor? ¿qué es lo más fácil? Y yo decía React, aunque React trae el peso de tener que aprender JSX y trabajar con él. Entonces, eso implica una transpilación forzosa. Pero cuando conocimos Vue, cuando empezamos a hacer un proyecto en Vue y empezamos con escalarlo, si alguien me pregunta hoy en día, oye, ¿con qué Framework Frontend empiezo? Es con Vue. Y es por lo mismo, es el más joven de todos y es el que está clonando lo más chido de todos. Entonces, no solamente es el mini peso, sino que es muy fácil empezar. Entonces, lo que yo quiero hacer ahorita es un pequeño ejemplo con Vue. Para los que tienen duda de cómo lo uso, puedo meter bootstrap, puedo meter estilos, todo lo que haces en una página web, lo puedes hacer agregando un poquito el CDN de Vue. Puedes hacer tu página interactiva sin más. Voy a ver si tengo suficientes datos, si no con que abra el repo y lo voy explicando. Pero si no, lo quiero hacer aquí en vivo. Entonces, voy a compartir mi internet. Voy a ver si me puedo conectar a mi celular. A ver si mi 3G funciona. Voy a acercarlo aquí al árbol. Ya se conectó a mi celular. Vamos a ver qué, ¿no? Ya, relájense. Entonces, voy a abrirlo aquí. Voy a cerrar este. Voy a dejar el micrófono y voy a gritar un poquito. A ver si me alcanzo a escuchar en el streaming. Voy a hacer aquí el zoom. Y voy a ir a crear una carpeta. ¿Puedo crear una carpeta en mi proyecto? Ya me emito. Voy a entrar a la carpeta que acabo de crear. Y si se lo preguntan, solamente necesito un archivo. Index HTML. Ahora, hay puritanos allá afuera. Hay un montón de gente que van a decir, no, eso no es un proyecto profesional. Tú tienes que hacer el CLI para que te armen las rutas y todos los templates. La verdad es que la mayoría de nosotros tenemos que aprender en algún momento. Y no vamos a aprender haciendo una estructura super pro. Tenemos que empezar con un archivito y entender cómo es la sintaxis y cómo funciona. El segundo lugar, no está muy lejos de lo pro. Hay veces que tú tienes todo en el backend y estás haciendo un request response y estás respondiendo con templates. Pero solo quieres pequeñas interactividades en el frontend. Recibir un click y no recargar la página. Cambiar un like. Hacer un consumo REST sencillito y poner el resultado. Y entonces entra Vue. Porque no quieres cargar de Angular el frontend. Porque ya a fin de cuentas tienes un proyecto servidor, request response. Y no quieres cargar todo Angular para hacer una interactividad con un click. Y tampoco quieres utilizar jQuery porque es mainstream, ¿no? ¿Quién usa jQuery? My God. Entonces quieres usar una librería maxingona y decides por Vue.js. Entonces vamos a crear aquí un archivo que se llama index.html. Ahí está. Y vamos a abrir esta carpetita en nuestro editor de código favorito. La verdad es porque es el más rápido. Entonces ahí está. Yo tengo index que voy a abrirlo aquí. Y voy a crear un documento HTML. Ahí está. ¿Está muy blanco o qué? ¿Lo pongo en negro? Preferencias. Esquema. ¿Cuál es Monokai? Ahí está. Vale. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es un div con un ID que se llame, no sé, root. ¿Sale? Y aquí voy a poner todo lo que va a ir con Vue.js. Lo siguiente es que voy a traer Vue.js con su CDN. Es básicamente me voy a traer el script. ¿Desde dónde? Pues desde cdn.js.com. Puedo ir a la página oficial de Vue, puedo sacarlo, puedo googlearlo. Si mis datos son suficientes, voy a poder entrar a cdn.js.com. Es 3G, tengan paciencia. Debí abrirlo hace rato. Voy a intentar. Si le pongo Vue.js aquí, aparece varias cosas que no queremos. Queremos Vue. Aquí está. Vue. Ajá. No sé qué se llama Vue.js. Se llama Vue. Y bueno, la versión magnificada está bien. También podemos usarla cualquier otra. Con eso tenemos para empezar a utilizarlo. Lo instalamos aquí y ya está. Lo siguiente es crear un script aquí para empezar a trabajar con Vue. Y es tan simple que ni siquiera tenemos que entrar. Digo, ahorita Osvaldo va a hacer algo más avanzado que en el CLI, con ECMA script y más pro y acá y router. Yo voy a hacer algo súper simple que les va a permitir ilustrar cómo es que puedes abordar el tema del frontend y el tema de JavaScript con algo más robusto, sin tanto dolor. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una variable que se llame app. Y esta variable va a ser una instancia de Vue. Eso es todo. Así se crea un proyecto en Vue. Gracias. Bueno, la verdad es que lo podemos hacer más amplio, ¿no? Si le ponemos aquí un objeto a Vue, entonces podemos empezar a trabajar. El primer atributo, el primer key, el primer llave valor que necesita este objeto de configuración, digámoslo así, que recibe Vue, es el ID donde quieres trabajar del template. Entonces, esto se convierte en tu template o en tu vista. Si estamos pensando en modelo, vista, controlador, este div es tu vista. El modelo lo vamos a dejar fuera porque es base de datos. Ahorita le pongo Firebase para mandarlo a Firebase. Y este es el selector, ¿no? Entonces, yo voy a seleccionarlo como si fuera jQuery. Y ya. Entonces, ya le dije a Vue dónde quiero que ponga las cosas. Entonces, vamos a empezar con lo más simple, las variables. Entonces, las variables van dentro de otra llave valor, que es data. Y yo puedo poner aquí title, por ejemplo, y ponerle Firebase MX. Entonces, en teoría eso sería suficiente para que yo en mi template, espero que alcancen a ver. Si no, subo el script arriba para que vean todo de un jalón. Voy a quitarlo de aquí y ponerlo en head. Eso es una mala práctica, pero lo voy a hacer para que alcancen a ver. Ahí está. Entonces, aquí estoy en mi template y lo que voy a hacer es mostrar el título en un H2. Y lo, sí, lo adivinaron. Solo tengo que poner esto. Entonces, si no fallé y si no estoy jodido en algo, yo le puedo dar doble clic a mi archivo index. Que está, no vean mi porno. Está aquí en Blizz. Luego, Mito. Doble clic en index. Y ahí está, miren. Firebase no está hardcodeado. Viene por medio de una variable. Entonces, yo ya estoy usando Vue. Yo ya estoy teniendo una página interactiva. Vue está funcionando sin mayor problema. No tengo que transpilar nada. Es una enorme ventaja. No tengo que utilizar un compiler. No tengo que utilizar un bundler. Ya está listo. Ya lo puedo poner en mi public de Node.js. Ya lo puedo poner en mis statics de Django. Ya puedo utilizarlo donde yo quiera. ¿Vamos de acuerdo? Vamos a hacer esto un poco más amplio. Supongamos que yo tengo una lista de cosas. Y en lugar de title tengo items. Y estos items son un array de objetos. Y cada objeto, esto supongamos que lo devuelve el backend. Ahorita le pongo padre. Tiene un text. Y esto es el tipo de pizzas, ¿no? Entonces, en lugar de, voy a poner title también, que va a ser pizzas. Coma, no se les olvide porque estamos en objetos. Y entonces, el texto va a ser el tipo de pizza, ¿no? Pepperoni. ¿Cuál les gusta? La hawaiana, ¿verdad? Así los quería agarrar, puercos. Hawaiana. Hawaiana, ¿cómo se escribe? Ni sé. Otra más, que se llame... Mexicana. Eso ni existe. No, las carnes frías ya representan mucha hambre. Ahí está. Entonces, ahora, después del título, yo puedo poner una lista aquí, que se imaginarán, es muy sencillo. Sí, sí lo es. Lo único que tengo que hacer es utilizar este atributo de view, que se llama before. Y aquí hago una instancia de item in items. Esta es la variable. Y esta es, digamos que, la variable que va entregando ciclo por ciclo. Y entonces, en el li, yo puedo poner fácilmente un span con el texto, ¿no? Que sería item.text. Y si no me equivoqué, está bien, ¿no? Si no me equivoqué, regreso aquí, actualizo y tengo una lista de pizzas que está haciendo una iteración para mostrar una lista de objetos. Dime. ¿Qué es lo que más se llama? ¿Qué es lo que más se llama? ¿Qué es lo que más está haciendo? Brogy, ¿quieres pasar a dar tu charla otra vez? No, 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 no. ¿Qué es lo que más se llama? Lásicamente, también soporta la sintaxis de ECMA. Es más ligero. Está más preparado para acoplarlo con otro tipo de tecnologías más modernas. y no necesita tantas piezas, en el caso de Angular IES necesitas traer también un montón de scripts en el index HTML, entonces aquí solamente estamos trayendo uno y tienes prácticamente todo el core de Vue, aparte que es moderno si te preguntan ¿por qué usarías Angular IES en lugar de Vue? es más nuevo, más moderno es más fácil la compatibilidad con navegadores es totalmente no hay nada que tú puedas aquí hacer de Vue que no sea compatible la compatibilidad te tendrías que preguntar si lo que tú estás usando para programar el lenguaje, por ejemplo, ECMAScript o TypeScript que pueden hacer TypeScript con VueJS igual que con React, eso ya no es culpa del framework, es culpa de lo que tú estás haciendo, no estás haciendo ahí el spread operator que de por sí ya lo soportan los navegadores, no hay en realidad problema de compatibilidad, la compatibilidad va más con el lenguaje que uses y que necesites transpilar a el framework, ahora yo estoy haciendo JavaScript así, bruto sencillo, sin ECMA el ES5, ahorita Osvaldo va a utilizar el CLI con ES6 y puede ser TypeScript también de una vez abierto el comercial mañana tenemos una extensión del Meetup por primera vez, entonces mañana seguimos la charla en WeWork a las 7 de la noche, en WeWork Insurgente Zoom 601 y David va a dar un ejemplo de cómo hacer VueJS con TypeScript entonces hoy vamos a abarcar así como lo más chido y mañana también abarcamos TypeScript y otros temas claro que sí entonces ahora sigue otro atributo de nuestro objeto de configuración de Vue el último y este último objeto es métodos y los métodos sí, como se imaginan son funciones, ¿no? hay dos formas de escribir justo de la compatibilidad la primera forma de escribir es una llave de valor entonces supongamos que yo tengo un addPizza ¿no? addPizza y yo puedo escribirlo así que sería JavaScript el más viejito que hay pero también puedo utilizar sintaxis de ECMAScript y podría ser esto y es válido ¿vale? dentro de un objeto sí ECMAScript lo completa y lo convierte en un llave de valor entonces yo puedo escribir aquí addPizza y lo que voy a recibir es el texto o el name de la pizza y cuando reciba el nombre de la pizza voy a agarrar a this.items porque ahí están las pizzas ¿cierto? y le voy a hacer push de un objeto que lleve el texto con el nombre de la pizza porque tenemos un array de objetos entonces una vez lo convierto en objeto si esto los confunde lo voy a quitar de aquí voy a crear primero el objeto y luego lo voy a hacer push ahí está entonces lo que hace mi método es agregar una pizza al array y aquí entra la copia de react.js ¿cómo es que se entera? ¿cómo es que tiene que actualizar el frontend? ok cambió tu array pero el array ya está dibujado ¿cómo sabe view que tiene que agregar un elemento nuevo y redibujar el DOM? entonces vamos a hacerlo vamos a poner un input aquí input de tipo texto con un ID que sea add y voy a poner un evento igual si ya usan la versión 2 ya tienen otras opciones no solo el b-on ya hay otra opción como los dos puntos o el arroba click ajá pero yo sigo en la vieja escuela entonces es b-on dos puntos cuando apachurres la tecla enter ¿no? key down punto enter entonces cuando apachurras la tecla enter en el input que ya nadie usa botones por cierto no pongan botones cuando alguien apachurra la tecla enter en input es como si estuvieras en el chat de whatsapp o de messenger y estuvieras buscando el botón de enviar la verdad es que todo el tiempo le das enter todo apachurras el botón de enviar en tu celular si estamos en web no entonces cuando le das enter vas a utilizar el método que se llama que ya se me olvidó addpixan entonces voy a poner addpixan ahí está y lo que voy a enviar aquí es el value del input ¿cómo tengo este input? pues se llama add ¿no? y así estoy accediendo o manipulando también el DOM eso puede usar el selector document get element by edit pero view ya lo hace ¿vale? vamos a ver si funciona esta cochinada entonces yo voy a guardar esto voy a irme a la página voy a actualizar tengo el input y le voy a poner mexicana y le vamos a dar enter entonces te estás ahorrando el refrescar la página te estás ahorrando también varios ciclos de vida que en otros frameworks necesitas decirle que should update o no o si sí y el render y si está usando redux y lo han intentado con rack es dolorosísimo que a veces no se renderiza porque no sabes utilizarlo o porque no sirva pero con view ya no es necesario entonces nos falta una cosita aquí que sería borrar esta pizza mexicana lo lógico el UX que ya tenemos aquí psicológico es que se borre el texto del input para poder escribir más entonces ¿cómo le hago? pues igual con el ID guardo vamos a ver mexicana y se borra entonces fíjense como yo tengo la manipulación del DOM de una forma muy cómoda y creo que es lo que más me gusta de view no tengo que usar REVS de React no tengo que traérmelo con selectores como jQuery y no tengo que llamarlo o sacarlo de un objeto del formulario de Angular está ahí con el nombre del ID es un objeto volando flotando en el JavaScript es maravilloso eso está muy bueno entonces para terminar este ejemplo ya que yo puedo agregar pizzas si ustedes han ido al perro negro pues está la de cochinita que es la mejor por cierto y si yo la quiero arriba por ejemplo la lista de la lista en lugar de push pues le hago on shift y la voy a poner al frente también está la de perro negro también está la de pastor y se puso arriba en fin ya tenemos cierta interactividad quieren que agreguemos Firebase porque este Meetup es de Firebase aunque yo no tenga casi datos lo voy a hacer entonces vamos a abrir la consola de Firebase a ver si abre crucen los dedos me quedaban 600 megas si no pues me comparten ahí va entonces voy a utilizar este que está aquí ya y voy a ir a la base de datos primero para apagar la seguridad para el demo por ahí escuché en otros Meetups que han dicho que no es bueno utilizar Firebase en proyectos grandes por la seguridad toda la seguridad se maneja de manera muy simple pero está aquí y si quieres la capa extra de seguridad chingona pues necesitas un pequeño backend y está en Cloud Functions y con Cloud Functions puedes agregar una capa de seguridad muy muy cañona entonces Firebase está pensado para proyectos grandes no hay problema con la seguridad en fin ya se la quité aquí puedo leer y escribir entonces lo siguiente es que voy a copiar mis llaves o mis referencias y entonces le doy click al botón azul me voy por acá a mi archivo lo voy a poner arriba igual mala práctica pero lo voy a poner para que no tape y ahí está ya instalé la librería de Firebase y mis referencias a mi proyecto de Firebase ¿de acuerdo? entonces yo ya tengo Firebase disponible cuando alguien haga AddPixan además de agregarlo aquí a mi array que yo tengo de items lo voy a mandar a Firebase entonces Firebase .database .ref y voy a usar un hack para no preocuparme de los id chequen Firebase .database .ref y voy a utilizar update pero para poder utilizar update voy a crear una variable updates que sea un objeto y que tenga mi rama que se llama pizzas y la rama es que ¿están de acuerdo? tiene mucho zoom lo voy a poner así ¿se alcanza a ver? ¿sí? vale entonces ya tengo una variable que tiene mi rama pizzas de Firebase y la rama pizzas de Firebase es un array entonces ahora actualízate con esta variable listo voy a actualizar mi página ahí está le voy a poner mi cana le doy enter me voy a Firebase quito esta cochinada y voy a la base de datos pizzas y tiene mexicana pepperoni hawaiana y bueno vamos a hacerlo más visual vamos a agarrar y separar estas dos ventanitas ay les dije que no vean mi porno ahí está entonces voy a agregar otra que va a ser la del perro que es cochinita se actualizan todas porque la está poniendo arriba si yo regreso el push en lugar de launch y vuelvo a actualizar le pongo cochinita ya se actualizó porque está otra vez mal pero agrego la siguiente mexicana y ya solamente se agrega la de hasta abajo ¿ya vieron? y ahí está no me preocupa el ID no me preocupa este nada más de Farby simplemente le digo actualízate con esta toda la rama todo el array y aún así Farby solamente va a actualizar la que cambia ¿no? entonces vamos a hacer un mini crude que sería este ¿qué pasa si yo quiero borrar rapidísimo una pizza ¿no? ya no me gusta la mexicana porque es de nacos y la jaboyana no eso está más grave todavía pero no se preocupen ya pedimos una jaboyana para ustedes son re susceptibles entonces voy a poner aquí el botoncito dentro del LI un button y que diga una X gigante y pues sí vamos a utilizar un on click de view y va a utilizar el método delete nada más ¿qué le voy a mandar? el index en el array para sacarlo del array y mandarle a Farby el array actualizado y no preocuparme en Farby del ID que tenga en Farby solo le mando el array nuevo entonces este for también lo voy a modificar y es parte de lo bonito de view también te manda el index del array entonces yo tengo el index en el array se lo pongo aquí y entonces cada que alguien le dé clic al botón va a mandar el index y voy a crear el método aquí después de addPizza delete ahí está y voy a borrarlo con un splice el delete recibe el index entonces yo tengo el array items y le voy a hacer splice del index solamente ese elemento listo ya quité el elemento del array ahora tengo que repetir este código pero como yo soy try y no me gusta repetirme a mí mismo y utilizo la metodología don't repeat yourself voy a quitar esto de aquí y lo voy a convertir en otro método ya está entonces lo que voy a hacer aquí es llamar a this.farbaseupdate cuando agrego y también voy a llamar a this.farbaseupdate cuando borro y listo vamos a probar actualizo ya están los botones voy a agregar aquí mexicana ajá ahí está y ahora la voy a borrar y no se borró vamos a ver que hice mal onclick delete está bien mi método aquí use el index items splice powerbaseupdate que utiliza items update updates no no es necesario a ver déjenme ver si agregando sigue funcionando si agregar sigue funcionando entonces si sigue funcionando entonces este funciona el problema está en delete this.items splice el index y uno vamos a ver si está mandando correctamente item estamos recibiendo item coma index y estamos mandando el index en el delete delete está bien escrito ayúdenme vamos a mandar a consola index a ver que onda entonces borro déjenme ver la consola borro pepperoni y no está llegando si p on click no porque esto traduce view podemos arroba click ahí está no está llegando ya lo recargué no está llegando el evento ¿qué? son los datos delete y está bien esto está raro ¿no? a ver los métodos está bien está bien está bien y además si está funcionando porque como usa este este no tiene error porque no estorba no pues debería mandar un define a ver toda mi vida me han dicho que no haga live coding no no sirve el click el evento es el evento el que está fallando este está muy raro pero bueno antes de hacer eso voy a enseñarles algo más aparte de métodos y son los hooks del ciclo de vida de Vue esto lo puso de moda bueno no lo puso de moda pero era mucho más popular más conocido cuando haces aplicaciones Android u otro tipo de aplicaciones que tienen un ciclo de vida que van a cargar se van a crear se van a eliminar y Vue tiene ciclos de vida entonces puedes ejecutar algo justo antes de que se monte el componente o cuando se va a quitar el componente etc y su ciclo de vida es creator el que yo quiero el ciclo de vida de creator se va a ejecutar siempre siempre que el componente esté a punto de crearse o de colocarse en la página entonces lo que quiero es traerme la base de datos de Firebase ¿están de acuerdo? para que no cada que yo refresco se ponen tres pizzas pero yo tengo aquí cinco ¿ya vieron? entonces yo quiero traerme la base de datos al principio del app entonces es muy fácil simplemente le pongo Firebase.database.rev y la referencia que quiero es pizzas y le pongo once que me la traiga toda de una vez en forma de array entonces con el once yo le tengo que pasar value y después le pongo una promesa que sería then ¿sí? y then me va a dar el snap con los datos y lo que yo voy a hacer con los datos es guardarlos en items y ya está eso me daría la base de datos desde Firebase se la pongo al array y listo entonces vamos a ver si funciona y ahí está Firebase está trayéndome las cuatro pizzas las cinco pizzas al principio son tres porque items empieza con tres y luego se acompleta si yo no quiero ese comportamiento yo puedo borrar el array original y dejarlo vacío y ahí está miren y puedo poner un loader para enseñarles una de las últimas cosas que es el beif entonces voy a buscar un loader quiero este justamente para que se acaben mis datos de una vez hay uno bonito esperen no está maldita sea no, ese está muy grande ese horrible vamos a poner uno vamos a poner uno misógino si le ponen loader gif salen cosas bien raras ya no sale que bueno aquí está este animalejo que pesa mucho todos pesan ahí está este lo copio 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 la dirección de la imagen me voy acá le pongo antes del del UL le pongo un IMG le pongo el link de la imagen pero le voy a poner un view o un beif solo se va a mostrar si items en su length es mayor a cero no es cierto es menor a uno eso significa que tiene algo dentro entonces se va a ocultar si no espérense si guardo vamos para acá actualizo hay un loader gigante déjenme cambiar el tamaño width de 100 actualizo de nuevo ahí está mira cargando y no se quitó nunca ahí está mis datos son buenos mira gástalos gástalos con cada con cada refresh muy bien entonces ya no más nos falta el maldito click para tener un mini crude y no entiendo por qué vamos a ponerle un nombre diferente index y lo voy a mandar como index y acá lo voy a recibir como i y ahí está actualizo y nos sirve mmm está muy raro muy muy raro voy a hacer voy a intentar todo lo posible antes de abandonarlo porque no quiero comer el tiempo de Osvaldo entonces voy a hacer voy a hacer todas las pruebas posibles vamos a cambiar el nombre del método delete pizza ahí está ahí está dele una chela a este varón por favor puede que esté puede que esté reservado puede que sea reservado vamos a leer esa cosa si yo le doy click al tache se borra y fíjense como en Firebase se borra ¿ya vieron? entonces yo ya tengo una base de datos tengo una mini app que le puedo poner bonito ¿cuánto tiempo tengo? ya se me acabó pero para los que preguntaban de bootstrap aquí le pones el link de bootstrap y ya está entonces un ejemplo de eso sería poner por ejemplo aquí un style y voy a hacer por ejemplo que el V que se llama root sea con un border de un pixel solid orange entonces yo actualizo ahí está esa cosa ¿no? sí claro y luego si yo le pongo acá root h2 pues entonces puedo ponerle el color red ¿no? hay uno que se llama Perú ahí está Perú muy bien y luego voy a centrarlo todo ¿no? y como no uso Flexbox pues text align a la ALB ahí está mira y luego le voy a quitar la lista esa cochinada entonces le voy a hacer root ul style list style list style none y ya se fueron los puntitos a la jodida muy bien y por último pues un placeholder al input y ya quedó entonces el input tiene un placeholder va a querer va a querer ¿qué pizza va a querer? entonces creamos que la del perro negro la mejor es la de chilaquiles y tenemos un minicrude que puede servirte para complementar tu backend para complementar tu SAMS o para hacer una interactividad rápido abandonando por favor jQuery que pesa 100 veces más que entonces sin más hasta aquí le voy a dejar el código si ustedes quieren todo este código y no lo pudieron apuntar pueden ir a mi github que es hectorbliss slash intro view.js with parbase y aquí está todo el código que me acabo de aventar de hecho los estilos están más bonitos entonces pueden ir a este repo pueden clonarlo pueden usarlo pueden analizarlo inclusive pueden escribir en mi base de datos ahí no hay problema entonces no sé si tengan alguna pregunta mi git claro que sí ahí está ahí está ¿cómo se genera el proyecto de parbase? es facilísimo lo único que tienes que hacer es entrar a console.parbase o a parbase.google.com y si tienes una cuenta de gmail ya estás en parbase entonces basta con que hagas login con tu cuenta de gmail crear proyecto nuevo acá está mira nos podemos ir aquí crear proyecto nuevo le pones un nombre y se acabó y ya tienes acceso a todas las herramientas digo yo acabo de usar database pero tiene un montón de herramientas más tiene login tiene lo más útil que no hemos explorado mucho en el Meetup y quiero hacerlo es analytics es crash report que te manda donde falló tu app en que momento con quien en que país cuando hicieron antes que hicieron después de que falló un montón de cosas aquí mira le das en el más gigante y le pones el nombre y ya está entonces este nada cuando tienes una herramienta tan chingona como Vueyes que es súper ligerita y le agregas un backend instantáneo como Firebase créanme es cuestión de hueva que no estén haciendo cosas espectaculares o que no estén ganando cosas en cualquier lugar ni siquiera yo quiero mencionar jacatones porque tengo una opinión dura contra ellos porque últimamente los jacatones en México son una cosa rara pero hay un montón de cosas más que ustedes pueden destacar con prototipos con cosas reales que funcionan que tienen seguridad como con Firebase y con herramientas que son del futuro y que tenemos que aprovechar entonces Vueyes es una buena idea y si me preguntan entonces Vueyes sobre todas las demás no aprende Vueyes y luego aprende React porque React también está bien chingado muchas gracias y tengo stickers que no los pueden tomar hasta que cuando se mantengan pendientes listo ¿cómo van? ¿estamos aprendiendo? eso bueno yo voy a aprovechar el bug de que no hay internet entonces no voy a poder hacer leaf coding sorry pero de todos modos ya está preparado todo el demo y la presentación igual creo pero no cargo completamente antes de nada yo soy Osvaldo Martínez soy project manager y full stack developer en fixture también yo fui el experimento del que hablaba Blizz donde nos dijo hace una semana pues creo que el meetup va a ser de Vue entonces hay que empezar a aprender y yo dije ok, está bien con calma y después dijo bueno, tenemos este proyecto ¿cómo lo hacemos? tenemos que aprender Vue ok, entonces lo hacemos con Vue y aprendimos al mismo tiempo y la verdad es que creo que esa sencilla o gran acción de la que hablaba Blizz pues creo que es lo que ha hecho que podamos pasar de cero a un porcentaje alto en habilidades en aprender súper rápido en poder tener la capacidad de estar compartiendo también algo que ya aprendimos y obviamente de poder generar y terminar proyectos proyectos que puedan funcionar súper bien súper rápido que puedan ayudar y resolverle pues algún problema a alguien y sobre todo alguien como yo que venía de un background cero por ciento desarrollador yo soy ex futbolista entonces no, no tiene nada que ver tampoco me chingué la rodilla simplemente decidí dar un cambio a mi carrera empecé a aprender a programar y pues bueno de futbolista a desarrollador sí se puede sí se puede esas son mis redes sociales mi perfil de GitHub ahí si quieren empezarlo a buscar para ver el repo del que voy a hablar ahorita también mi Instagram por si quieren invitarme a comer o algo y darle like a mis fotos y este pues nada yo aquí era la parte donde iba a empezar a codear pero no voy a poder hacerlo porque para utilizar Firebase ya vimos y para empezar a utilizar el CLI de Vue pues necesitamos descargar varias dependencias pero sí puedo mostrarles ciertas partes y el proceso que tenemos que llevar para poder iniciar un proyecto con el CLI de Vue la verdad es que es súper súper sencillo Vue y lo puedo decir ahorita sé que el demo que hizo Blizz fue así como súper sorprendente para todos y también para mí la primera vez que lo vi porque para mí aprender como una tecnología nueva es así como no manches con trabajos aprendí React y ahora hay que experimentar eso y luego para un proyecto y todos dicen sí hay que hacerlo y pues ni modo no vamos a a dormir un rato pero pues es súper posible a diferencia de lo que acaba de hacer Blizz perdón el CLI ya trae ciertas herramientas y varias cosas un tanto prehechas para que ustedes puedan enfocarse un poquito más al diseño a la lógica a implementar ciertos por ejemplo ustedes hablaban frameworks de estilos cosas un poquito más complejas como el router que trae Vue y pues nada vamos a a ver si se puede mostrar algo ¿Hasta qué ve ahí si se ve entonces este el primer paso para poder instalar Vue o más bien el CLI de Vue es con npm yong-g Vue yong-g así se va a instalar el y de Vue y para poder iniciar un nuevo proyecto de Vue ahí está la verdad es que la configuración inicial de Vue nos permite agregar ciertas herramientas desde el inicio de la configuración como es si vamos a elegir npm o yarn por ejemplo para instalar las librerías también el CLI nos pregunta si vamos a utilizar desde ahí ECMAScript o vamos a utilizar TypeScript si vamos a querer o no utilizar el router si vamos a querer o no también utilizar un linter para los errores que la verdad al principio se los recomiendo pónganle que no porque pues estamos aprendiendo estamos viendo la sintaxis como se crean los componentes y nos da recomendaciones por ejemplo en base a qué metodología de desarrollo de JavaScript queremos utilizar el linter de errores y entonces ustedes hacen su primer componente y dicen ok, se muestra está todo bien ven la consola y tienen 50 errores porque no es como deberían escribirlo según la documentación de JavaScript de Airbnb por ejemplo porque es super pro pero no se preocupen por eso mejor les recomiendo pónganle que no al linter que es una de las cosas que les pregunta y ya pueden continuar después de haber creado nuestro esta es entonces la sintaxis view init eligen también aquí el transpilador para poder crear este archivo build que vamos a poder montar en el host de nuestra aplicación utilizando en este caso webpack y luego el nombre de nuestra app después de eso si pues no si quieres puedes compartirlo y lo hago es que la verdad ya hubo un valiente si quieres ganar la chela en la abril ahhh pero sin capa no 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 Gracias por ver el video 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 Quiero usar NPM o quiero usar YARN En este caso voy a usar yo NPM Y listo, se empiezan a descargar las dependencias Entonces si el héroe tiene suficiente internet Vamos a poder ver La carpeta y todo el appodin que el proyecto tiene inicial La verdad es que para poder iniciar el video Y utilizando esta herramienta También creo que es súper, súper fácil Porque divide un componente en tres tags como de HTML Que es una etiqueta template Una etiqueta script Donde hacemos toda la lógica Mandamos las variables Usamos todos los lifecycle methods Que ya empezamos a ver antes Y también podemos tener una etiqueta de estilos Para poder aplicar al componente Entonces la verdad es que sí Para aprender es como súper, súper fácil Poder adentrarnos a Vue A diferencia de cómo nos podemos adentrar a Angular o React Entonces listo Para iniciar tenemos que entrar a la carpeta Meetup Damos LS Y ahí están todos los archivos principales de nuestro proyecto El archivo index.html Y vamos a abrirlo en un editor de texto Para ver qué es lo que trae Como les comentaba Este es el primer componente Tiene una etiqueta template el componente Una etiqueta script Donde va toda la lógica de la clase de Vue Y una etiqueta style Donde podemos agregar los estilos Entonces esto ya está un poquito mejor estructurado Creo que si venimos de solamente HTML Pues no está tan complejo poder adentrarnos a esto Porque creo que lo mismo casi casi A excepción de la etiqueta del template Donde va el HTML Y nada es todo Entonces para poder correr nuestro proyecto Hacemos NPM RUNDER Ahí está Dice que está nuestro proyecto corriendo en el puerto 8080 Y ahí tiene Ya iniciamos un proyecto súper súper rápido De Vue Ya tenemos nuestro primer componente Y si nosotros quisiéramos probarlo Modificarlo, etc. Entonces podemos venir a nuestro componente En lugar de que diga En lugar de que diga Podemos agregar aquí un H1 Que diga Welcome Por ejemplo Tiene Hot Reloading Todas estas herramientas Que ya trae también el CLI Y entonces ya iniciamos Nuestro Nuestro proyecto Ahora Instalamos O teníamos ya presente El router Entonces Vamos a ver de nuevo Cómo crear un componente Y cómo agregarlo a las rutas Para probarlo Si se dan cuenta Este componente De app De app.view Que ya traía El proyecto Nos está renderizando Una etiqueta Que se llama Router-view Esta etiqueta Es la que está trayéndonos Todo el router Que ya se estructuró Justamente antes Gracias al CLI Entonces voy a hacerlo Un poco más grande Y ahí tenemos Esta es como la implementación Súper básica También del router Tenemos un pequeño arreglo Así como hace Angular Para las rutas Donde vamos a ir agregando Ciertos o pequeños objetitos Entonces voy a agregar Ahorita aquí Una nueva ruta Que se llame Slash Chelas El atributo del nombre Es opcional Pero para mejor práctica Es súper genial Ya dejarlo así definido Y por último Vamos a agregar El componente Que se va a llamar Chelas Component Ok Para poderlo utilizar Primero pues vamos a crear Este componente Voy a ir aquí A donde está Component Si se dan cuenta Está renderizando El componente Que se llama Hello World Que es el que ya traía Por defecto View Entonces voy a agregar Yo otro componente Que se llame Chelas component Como dijimos Y listo Estamos siguiendo La misma estructura Una etiqueta De template Que trae en este caso Solamente un div La etiqueta script Que está trayendo El nombre del componente Y a diferencia De como lo estaba haciendo Bliss hace un ratito Para mostrar las variables Ahorita lo hacemos Estamos ejecutando Data Como si fuera Una pequeña función Para poder retornar Los valores Esto es algo así Como un pequeño state Si lo queremos comparar Con React Por ejemplo Y por último Para poder mostrar Este componente Pues hay que importarlo Se llama Chelas component Chelas component Chelas component Ahí está Entonces ya estamos aquí En Slash Donde está el componente De Hello World Que ya trae el CLI Y si vamos a Slash Chelas Ya tenemos Nuestro nuevo componente Entonces la verdad Es que es súper Es súper sencillo Ya así con el CLI Obviamente Empezar a agregar Nuevos componentes Empezar a agregar Rutas Etcétera Empezar a poder ya Estructurar Nuestro proyecto Como tal Empezar a definir De nuevo Las rutas Que va a ir En cada ruta En cada ruta Es el router Está súper sencillo Porque podemos agregar Rutas como hijos Por ejemplo Entramos a Slash Chelas Y luego Slash Chelas Slash detalle Etcétera Agregando un atributo Más en En nuestra lista De De las rutas Que teníamos al principio Hasta aquí ¿Tengan alguna duda? Sí No, la verdad es que Todos Para poder iniciar Fue haciendo Como decía Bliss Si la pregunta Era nada más Que si Recomiendas tú Para uno Como principiante En Vue.js Esta forma Como tu compañero No, definitivamente La forma anterior Como decía Bliss Todos empezamos Nuestro pequeño archivo HTML Pasamos con un script El El CDN de Vue Y empezamos a codear Ahí mismo La verdad es que Si lo Si lo empiezan a ver Si es más fácil Como crear un componente Y agregas Y listo Pero ni siquiera Tienes idea De todas las Diez mil carpetas Que ya tenemos aquí Con un chorro de archivos De webpack Del inter De errores Si es que lo agregamos Como funciona el router Entonces Si es como más fácil Lo que yo estoy haciendo Porque estoy Digamos Codeando tal vez Un poquito menos Pero no tenemos Idea así De como funciona A diferencia De lo que hizo Bliss Que pues estamos Desde cero Viendo como Se renderiza Luego luego En una etiqueta De HTML El componente Que estamos Creando Como se pasan Los datos Etcétera Bueno y la última pregunta La documentación Acerca de los Bees Que puedo utilizar Ah claro Que viene En la página oficial Me imagino Así es De hecho Si vamos aquí Buscamos y googleamos Vue De hecho Si aquí está En la página Lo primero que les dice Por qué utilizar Vue Y le dan a click Y sale un video Pero Pero no No lo voy a hacer Porque ya saben Pero al final Si es lo que El creador De Vue Recomienda De hecho En el video Te dice por qué Que ya lo había mencionado Todo Dylan No quiero repetirlo La velocidad Etcétera Y empieza a hacer Un pequeño demo Justo como el que hizo Bliss Para poder Darte cuenta De lo fácil Que es implementar Vue Entonces Ahí está la página Vue Y es .org Y ahí está La documentación Para el router Está Vue Router Igual la documentación Es similar Es súper simple Y pues Nada La verdad es que Si recomiendo Que lo hagas De un archivo De index Sí, gracias Entonces Voy a continuar Rapidísimo Nada más Para terminar Cómo sería Implementar Desde cero Farbase En Un proyecto Así de Vue Dentro del archivo Main.js Que es Digamos Donde se Empieza O se Crea La La instancia Del componente De Vue Esto ya se les hace Un poco familiar Que es lo que Acaba de hacer Un rato Creamos Este nuevo Componente App Que es donde Estamos renderizando Todas las rutas Que están renderizando Los nuevos componentes Que estamos enviando Y para implementar Farbase Lo único que tendríamos Que hacer Sería ir a Nuestra consola De Farbase Ya esto ya lo tengo Aquí No hay que recargar Creo Si de hecho Si entonces Bueno Mejor Para no joder El internet Del héroe Aquí Voy a copiarlo Del proyecto Que ya traía No cierto Te voy a mentir ¿Por qué? Tendríamos que Tira el servidor Instalar Farbase Con NPM Así que ya Juro que es La última vez Y cada vez Que recarguemos Con Farbase Etcétera No Nada Esto sería La manera De ahora En lugar de un CDN Pues instalar Farbase Directamente En nuestro proyecto Pasamos Las llaves De configuración De nuestro proyecto De Farbase Y para poderlo Utilizar En el clip Voy a venir A generar Una nueva carpeta De componentes Primero Que se llame No sé Users Por ejemplo Dentro de Users Voy a crear Un nuevo componente Que se llame Login Y para poder utilizar Farbase Dentro de cada Uno de los Componentes No tenemos Que hacer Otra cosa Más que Importar Directamente Farbase Desde Farbase Que ya fue La librería Que se Acabamos De instalar Se instaló Ahí está Y entonces Ahora sí Podríamos Probarlo Voy a agregar Aquí dentro De mi Template Esto es Importante Dentro de Cada etiqueta Template Deben tener Solamente Una etiqueta Que sea Contenedora Y ya sobre Esa Ahora sí Poder Empezar a Poder Todo el HTML Justo Como React Lo hace Entonces Voy a agregar Un H1 Login Y voy a agregar Un botón Que diga Login With Google Ok Y entonces Aquí Vamos a empezar Vamos a traernos Vamos a agregar Más bien Nuestra Otro Atributo De una De un componente De view Y vamos a crear Aquí Nuestra Variable Nuestra Función Login With Google Y pues Nada Ya nada Más Tendríamos Que Utilizar Firebase Así como Ya lo hemos Venido Haciendo Como Ya lo Utilizó Bliss Pero Ahora Para la Autenticación Vamos a Crear Ahorita La Función Para Poder Iniciar Sesión Utilizando Firebase Utilizando Google Directamente Y Ahorita Vemos Que Hay Que Configurar En Firebase Para Poder Ya Completar El Inicio De Sesión Para Poder Hacerlo Hacemos Firebase Punto Out Punto Y si no me Equivoco Es Signin With Signin With Pop Pop Y le Pasamos Una Variable Que se Llama Provider Entonces Antes De Esto Vamos A Declarar Provider Que va a ser Igual a Si no me Equivoco Es Firebase Punto Es Firebase Punto Google Provider Punto Out Ahí Está Punto Google Out Provider Y Esta Y Esta Variable Lo Único Que va a Cambiar Dependiendo El Método De Sesión Que Quieran Utilizar Pues Va a Ser Aquí Google Si Quieren Utilizar GitHub Pueden Utilizar GitHub También Pueden Utilizar Facebook Si Quisieran Agregar Algo Ya Un Poco Más Robusto Como LinkedIn Aquí Pueden Utilizar Si Quieren Algo Ya Un Poquito Más Como Robusto Más Pro De Algo Que No Venga Directamente Con Firebase Como LinkedIn O Instagram Ya Tendrían Que Checar Un Poquito La Documentación Implementar Esto Con Las Cloud Functions Y Otra Obviamente También Está Para Utilizar Registro De Usuarios Con Correo Y Contraseña En Este Caso Para El Demo Rápido Usar Google Y Después De Hacer Esta Petición Lo Que Recibimos Va A Ser Una Respuesta Y Con Una Root Function Vamos A Hacer Lo Siguiente Primero Ya Que Demos Clic Al Botón De Iniciar Con Google Vamos A Imprimir Result Punto User Y Entonces Vamos A Ver Que Es Lo Que Pasa Por Último Para Que Esto Funcione Hay que Agregar El Método Obviamente Aquí A Nuestro Botón Y Obviamente Pasarle La Función Que Vamos a Utilizar Login With Google Ahí 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 está Si Todo Está Bien Vamos A Probarlo Falta Una Cosa Alguien Puede Recordar Aparte de eso Aquí Está No No Es Necesario Para Poderlos Nada Más Declarar Ahí Para Un Evento No Es Necesario Pasarle O Ponerle Los Paréntesis Porque Aquí No Estoy Esperando Un Atributo Para Que Esto Pueda Funcionar Primero Que Nada Necesitamos Poner Nuestro Componente En Una Nueva Ruta Entonces Vamos A Hacerlo Vamos Al Router Vamos A Importar El Componente Se Lama Login De Arroba Components Import Components Slash User Le puse Users Slash Login Coma Un Nuevo Objeto Que Diga Slash Login Login Y El Componente Que Se Llama Login Ahí Está No Tenemos Ningún Error Vamos A Checar A Nuestro Proyecto Si Vamos Slash Login Deberíamos Tener Nuestro Super Botón No Voy Rápido Login Users Users Login Components Vamos A Checarlo Rápido Si Siete Ah Ya Sé Por Qué Ah No Si Está Corriendo El Servidor What Ah Claro Ya Si Está Farby Farby Lo No Lo Está Haciendo Así No No Es Por Eso Ah, claro, porque no lo importaba al principio. Ya, sorry. Ahí está. Entonces, si todo está bien, y seguimos teniendo datos patrocinados, faltaría que vayamos a la consola de Firebase de nuestro proyecto, en la sección de autenticación, bueno, ahorita ya lo tengo configurado, pero en métodos de inicio de sesión, necesitaríamos tener aquí en el app de Google habilitado, para que este demo pudiera funcionar. Y nada, vamos a probar. Los datos, ahí está. Me abre este pop-up, porque así dijimos que hiciera Firebase, que sacara un pop-up y nos preguntara con qué usuario vamos a loggearnos. En este caso voy a elegir mi perfil. Y listo. Ahorita no tenemos una experiencia de usuario genial, ni tenemos un perfil, ni nada, pero sí mandamos a la consola toda la información del usuario que Firebase nos arroja. Entonces, las primeras variables ni siquiera sé qué significan. Pero lo más importante es esto. Tenemos el nombre del usuario que tengo de mi cuenta de Google, tengo ya mi correo, y también debo tener un link a una foto. Entonces, pues nada, ya sería todo. Ya tendríamos nuestro usuario aquí registrado también. Podríamos ver los usuarios en nuestra aplicación de Firebase. Y checamos, ahí está Oswaldinho, que es este el usuario que se loggeó. Esto también nos da un ID único del usuario que podemos utilizar para, no sé si queremos guardarlos en la base de datos y pues tener este identificador. Si quisiéramos hacer, no sé, una red social y una lista de usuarios, pues utilizar este identificador para traer el detalle, etc. Entonces, listo. Voy a cambiar. Ahora voy a hacer login. Voy a probar otro perfil para que chequemos. Voy a ir abajo. Aquí está. Ya se agregó el otro, o se imprimió la información del nuevo usuario. Y listo. Ahí está Oswaldlo Fixster, el nuevo correo, el link de la foto, etc. Entonces, pues nada, dependiendo cuál sea el caso de uso de nuestra aplicación, pues ya tendríamos que ver qué vamos a hacer o qué vamos a programar. Pero ya tenemos acceso a el usuario. En base a esto ya podemos dar o quitar permisos, etc. Así que no sé si alguien tenga alguna pregunta más. Dentro de los métodos de ciclo de vida que tiene, o sea, por ejemplo, que hace rato mencionaron el created, ¿tiene los mismos que, por ejemplo, React, o tiene más, o tiene menos? Son, o hacen referencia a cosas similares, no son el mismo nombre, pero por ejemplo, uno de los métodos, o de los life cycles, que hemos usado muchas veces en la mayoría de proyectos de React, es por ejemplo, component wheel mount, que hace referencia a que queremos que se ejecute muchas cosas antes de que el componente se renderice. En Vue existe un método que se llama before mount, que es, digamos, el equivalente, por ejemplo. Entonces, sí, sí tiene bastantes métodos similares a los de React. Ajá, o sea, en nombres no son los mismos, obviamente, pero... No, la funcionalidad. Ajá, o sea, pero en funcionalidad son los mismos métodos. Así es. O implementa más. Hay un pequeño... Che, ya no quiero aprovecharme de los datos, pero... Bueno, supongo que... Sí, en la documentación está, y de hecho tiene un pequeño gráfico donde te explica como con una especie de diagrama de flujo donde dice, ok, entras a cierta o... cierto pad de la barra de navegación y entonces pasa los datos, el primer como... Checkpoint, digámoslo así, te muestra todos los ciclos de vida que se ejecutan hasta ese momento donde va la petición. Por ejemplo, empieza con before mount, luego llega ya al método que es created, que fue el que utilizó Blizz, y ya luego hay otro método que se llama Mounted, que es como component did mount en React, por ejemplo, y así te va explicando el flujo de la información cada que tú pides o vas a un nuevo componente. Una pregunta más. Vique, por ejemplo, en los templates que tenías, ahí ponías tanto el HTML como el CSS como el script, pero ya hablando un poquito más en buenas prácticas, ¿es buena práctica tenerlo así o a lo mejor la parte de los scripts lo ponemos en un JS y la de los estilos en un CSS? Para poder crear componentes así, esta es la estructura, pero pues está genial porque como está todo esto basado en componentes y tienes, y más, sí, tienes que, porque ya en un proyecto grande tienes que reutilizar ciertas cosas, no vas a tener, creo, un HTML de mil componentes, o sea, vas a empezar a reutilizar cosas, entonces no veo que haya el caso donde tengas muchísimo código, aparte de que también está todo esto, los props como en React, poder pasar variables de componentes a componentes, entonces no creo que tenga que llegar el caso donde tengas muchísimo código en el mismo componente. Oye, hablando de deploy, ¿al final tu aplicación te queda como una aplicación nativa de Node? ¿O cómo queda al final? Nada más el proceso, igual ya no lo voy a hacer por lo mismo, pero, gracias a Webpack se hace todo una pequeña carpetita que es dist, sí, ¿verdad? Se crea la carpeta dist, con el archivo ya minificado, el bundler para poderlo hostear, y es meramente para que el navegador lo interprete, pero como React también funciona Vue del lado del servidor como si fueran uno. Pues nada, eso sería todo, pasamos al mensaje final y los comerciales. Bueno, pues antes de pasar a la tragazón, que ya me dijeron al principio tristemente que solo vienen a eso, entonces, pues gracias a los que nos van a ver en internet porque no tuvimos el streaming pero ya vamos a publicar el video, ustedes se pierden la pixie, la chela siempre por huevones, pero gracias por seguirnos, por compartir, por dar like y por vernos en otros países, siempre me están mandando inbox de otros países, estamos queriendo ir para Latinoamérica en una gira bien loca, pues estamos trabajando en eso. Síganos en redes, tenemos un montón de contenido y este año pensamos publicar así un montón de cosas, el equipo está creciendo, estamos agregando comunidad y pues bueno, ya vieron que no tenemos miedo a hacer cosas nuevas, a estar investigando, somos alumnos eternos y nos estamos educando todo el tiempo y no creemos en los expertos absolutos ni mucho menos en discriminar a nadie, creemos en las oportunidades, creemos que México necesita más desarrolladores, más desarrolladores dignos y más desarrolladores sin miedo, entonces inténtenlo, practiquen si esto les gustó, lleguen, investiguen, inviertan un par de horas y seguramente van a terminar con oportunidades que ustedes pueden aprovechar. Entonces, si se fijan, Firebase ya es compatible como muy muy natural, simplemente bajas la librería y la usas, si alguien mencionó por ahí AngularJS, AngularJS tenía su propia librería que era AngularFire, pero era porque no entendíamos cómo trabajar con objetos de Firebase, una vez que entiendes cómo funciona Firebase, puedes usarlo directamente sin ninguna librería en cualquier proyecto. Entonces, sin más, para que termine la transmisión, muchas gracias a nuestros speakers de hoy, ojalá hayan disfrutado los ejemplos, gracias a ustedes por su tiempo, por venir, y pues terminamos una hora antes y ya lo estamos acostumbrando a hacer así, para que no se vayan, para que se queden, nos echemos una pizza, una chela, ya sacamos las chelas, entonces, y podamos platicar, puedan platicar entre ustedes. Quiero presentar por allá atrás, al levanten la mano, están mis alumnos actualmente del Bootcamp número 2 de Ironhack, entonces ellos están así como súper pros ahorita, ya hicieron videojuegos con puro JavaScript, videojuegos bien chingones, entonces, están así súper hardcore, se pueden acercar a ellos y preguntar. Y sin más, nos vemos mañana, porque vamos a estar cada mes ampliando, va a ser el primer Meetup, queremos hacer que los Meetups duren dos días como fiestas de pueblo, entonces, el día de hoy no termina el Meetup, solamente termina la primera mitad, mañana nos vemos en WeWork, en Insurgente Sur 601, para la segunda parte, y aquí está David y los siguientes expertos de mañana, que se van a aventar un app con TypeScript y Firebase. Entonces, sin más, los esperamos mañana, gracias a todos, allá están las pizzas, un aplauso para ustedes. Olvido de decirlo, ahí está el demo y el repo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!